La chipola La chipola se puede definir como ritmo, y como golpe. Como ritmo se compone de un patrón de dos compases. El primero de métrica ternaria de subdivisión binaria, y el segundo de métrica binaria de subdivisión ternaria. Esta alternancia entre compases se conoce como bimetría. Como golpe, la chipola está compuesta de cuatro círculos armónicos en el siguiente orden, según se relacionan con la tonalidad principal. Mayor, relativo menor, quinto mayor, segundo menor. En este ejemplo se ha tomado como base la tonalidad de re mayor, sobre la cual se construyen los demás círculos, quedando de la siguiente manera. Re mayor Un compás en tónica. Medio en subdominante. Medio en dominante. Se repite este círculo cuatro veces, para luego descender en escala con un compás en tónica, uno en subdominante, uno en mediante, uno en supertónica, uno en tónica y repetimos la escala. La mayor. Si menor. Medio compás en subdominante. Medio en dominante. Un compás en tónica. Se repite este círculo cuatro veces, para luego descender en escala con un compás en tónica. uno en subdominante, uno en mediante, uno en supertónica, uno en tónica y repetimos la escala. La mayor. Medio compás en subdominante. Medio en dominante. Medio en dominante. Un compás en tónica. Se repite este círculo cuatro veces, para luego descender en escala con un compás en tónica, uno en subdominante, uno en mediante, uno en supertónica, uno en tónica y repetimos la escala. Mi menor. Medio compás en subdominante. Medio en dominante. Un compás en tónica. Se repite este círculo cuatro veces, para luego descender en escala con un compás en tónica, uno en subdominante, uno en mediante, uno en supertónica, uno en tónica y repetimos la escala. La línea del bajo realiza el patrón rítmico, marcando en el primer compás los tres tiempos en negras, y en el segundo los dos tiempos en negras con puntillo. En general la línea del bajo es sencilla, sin ser pretenciosa, haciendo un acompañamiento básico y sin más adornos, que el ascender y descender en la escala correspondiente, dando sonoridades graves y agudas para romper un poco la monotonía armónica. y desvordas para romper un poco la monotonía armónica. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.